Soy mujer y creo firmemente en el liderazgo masculino Entiendo que la mujer tiene un rol diferente al hombre Muchos caballeros dicen creer lo mismo Pero sutilmente tratan a la mujer como que tiene no solo un rol diferente sino inferior Y esto no es solo pecaminoso sino perjudicial para todos Y aunque es cierto que la mujer y el hombre tienen roles diferentes Las actitudes machistas en el grupo que tanto dice defender el diseño original de Dios Dicen estar en contra del feminismo Han dado algunas enseñanzas que no solo son antibíblicas sino basadas en el machismo y en el prejuicio Y con eso han causado que miren a la mujer con desprecio aunque no lo admitan Frases como la mujer es más propensa a caer en el error Y la mujer siempre está buscando dominar al hombre Hacen que miren a las mujeres que están activas en diferentes formas de servicio Con sospecha de que en cualquier momento estas mujeres tomarán el liderazgo Por lo tanto han llegado al extremo de rechazarlas, oprimirlas, ignorarlas y despreciarlas Aunque muy sutilmente citándote la Biblia Este grupo si ve a una mujer enseñando aunque esté enseñando a otras mujeres se incomoda Pensando que la mujer es más propensa a manejar incorrectamente las escrituras Ese pensamiento no es solo malvado sino que es otra gran mentira disfrazada de amor por el diseño divino Y aunque con sus labios predican que la mujer es valiosa y que es igual en dignidad con el hombre Con sus acciones y con esos comentarios de pensamientos misóginos y de sospecha en contra de la mujer Arrastran a las personas a tratarla como un ser de segunda categoría o de importancia secundaria La Biblia dice que todos pecaron El peligro de tergiversar las escrituras y de ser engañados es uno general Tanto para hombres como para mujeres Ambos tienen la misma inclinación de pecar, de caer en el error, de guiarse por sus emociones De escoger el pecado por encima de Dios Ambos tienen las mismas inclinaciones por hacer lo malo Entonces, ¿por qué catalogar a la mujer como un ser más peligroso que el hombre en cuanto a lo espiritual se trata? ¿Por qué catalogarla como un ser más pecaminoso, menos santo y con menos capacidades? Las mujeres no somos hijas de Dios de segunda clase No somos las marginadas del reino Al igual que el hombre, somos dignas de ser respetadas, valoradas y tomadas en consideración De ser aceptadas Las opiniones de una mujer no son de segunda categoría No son tontas o de menos importancia La voz de la mujer también tiene su valor La mujer es la ayuda ideal del hombre Por lo tanto, el hombre no es superior, ni más inteligente, ni más capaz Tampoco es un ser que se equivoca menos que la mujer Ni que maneja las escrituras mejor que ella Todo lo contrario, el hombre se encontraba solo en el Edén Y no era bueno que estuviera solo Tenía una necesidad Era el hombre quien necesitaba a la mujer La mujer no es solo necesaria, sino digna de respeto Y de un trato igual al hombre No inferior, tampoco secundario Seamos honestos Miremos las estadísticas y la historia Es un hecho que las mujeres desde el principio de los tiempos Siempre ha sido víctima del hombre De su trato duro y de su control excesivo Y a pesar de esa realidad No es correcto que la mujer catalogue al hombre como un ser abusador Y que no es digno de confianza Ni de liderarla Entonces, ¿por qué no brindarle el mismo respeto, confianza e igualdad a la mujer? Tanto hombres como mujeres son portadores de la imagen de Dios Y cuando desprecias a la mujer Aunque lo hagas encubiertamente con un disfraz de defensor del orden establecido por Dios Y la tratas como de segunda Estás despreciando a Dios Y estás diciendo que no necesitas de la ayuda de la única ayudante adecuada que Dios te hizo Que te entregó para que la cuides y la ames No para que la domines, manipules, sometas ni desprecies No para que intentes callar su voz como si ella no fuera nadie Recuerda, la luz de las escrituras Deja al descubierto las obras de las tinieblas Deja al descubierto las obras de la mujer